Yo agradezco a toda la gente que nos ve y que comparte y que habla en ese chat tan activo de nuestro programa en Youtube y alguien preguntaba que por qué no traer profesores extranjeros, alguna vez se habló de eso, incluso para las matemáticas. ¿Usted cómo lo ve? ¿La República Dominicana necesitaría traer personal docente extranjero? Yo no creo. ¿No es necesario? No creo. Nosotros tenemos una capacidad instalada en la República Dominicana para el desarrollo que necesita el país. Lo que nosotros tenemos es que generar el cambio. Mira, en la Facultad de Educación nosotros tenemos un grupo de doctores en matemáticas y tenemos mucho... El país está desarrollado. Lo que sucede es que si las condiciones no se dan, si no se toman... Mira, desde el Congreso de la República nosotros estamos implicados en este problema. Por ejemplo, hay que cumplir la ley. La ley, todo el mundo tiene que cumplirla. Y la función principal de los congresistas es hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? Por ejemplo, el artículo 63 de la Constitución habla de calidad, pero no lo definimos. Entonces, lo que se quiere es... Pensamos que estamos cuando llegaron los españoles. No, aquí hay capacidad instalada. Aquí lo que hay es que organizar la situación y hacer un plan orquestado, bien pensado, bien analizado, bien acordado con las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, y que se involucren los actores y actrices que deben involucrarse y cumplir con el deber. Por ejemplo, en materia educativa, en materia de desarrollo, de bienestar para el maestro, que eso es clave, nosotros tenemos que velar por estudiar qué necesitan los profesores. ¿Y cómo vamos a lograr? El que los profesores puedan desarrollarse de la mejor manera. Ahora, hay que pagarle bien. A los profesores hay que pagarle bien y hay que exigirle que cumplan su misión social. ¿Y qué significa ello? Bueno, que se hagan estudios. Por ejemplo, un profesor necesita dos tandas para vivir. Y dos tandas para poder subsistir con sus necesidades básicas. Hay mucha presión en el sistema educativo, los rangos, las instancias educativas se presionan. El técnico que colabora, el técnico que ayuda, el técnico que supervisa, que debe tener una función superior en la mayoría de los casos, no en todos, los técnicos los que van es como con un sistema de fiscalización. Y entonces, no es bien esperado por el profesor porque siente un poco de temeridad. Y esa función es ayudadora, cooperadora, orientadora, facilitadora del proceso. Entonces, se rompe la idea y el propósito del acompañamiento. Tenemos que terminar, pero le hice una pregunta y no quisiera dejar de terminarla. Cuando ustedes, los profesionales que están recibiendo en ese departamento de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Se encuentran muchos casos, como el que le refería, de gente que apenas sabe escribir? Sí, aparecen casos aislados. Nosotros tenemos una planta de profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con sus capacidades. No se puede cuestionar la capacidad del profesorado de la UAS. Pero los que llegan, los estudiantes que conforman los grupos, hay de todos los niveles. Hay personas que tienen muchas carencias, tanto en la escritura como en la comprensión y en la lectura. Alguien que no puede escribir, no puede comprender, no puede leer. No puede comprender. Entonces, si tú no tienes los constructos lógicos desarrollados desde la educación, desde la base, que es lo que está buscando PISA, entonces, en los estudios superiores tú vas a seguir igual. ¿Por qué? Porque en la medida en que se profundiza el nivel de complejidad, tú necesitas tener mayor conocimiento. Y es entonces donde se refleja todo. Bueno, yo entiendo, a partir de lo que usted dice, que aquí hay que hacer una verdadera reforma y que hay que hacer un pacto. Sí. Que hay que comprometerse todo el mundo. Que ya es un pacto hasta del mismo partido, para que no cambie la política. Tenemos un pacto educativo. Aquí lo que hay que cumplir la ley para que se diseñen programas a largo plazo y que exista la continuidad del Estado, que es una violación también. O sea, cada partido político no puede tener un programa de gobierno educativo para ir a desarrollarlo en cuatro años e interrumpir el proceso que se está llevando. Y vota el personal con el citado. Sí, por ejemplo, claro, el personal de soporte, que incluso ya hay una serie de emociones en la persona. Entonces, lo que necesita el país es llegar a ese nivel. Le agradezco, profesor, por estar esta mañana. Carlos Santiago, profesor de toda una vida, pero sobre todo especializado en el área curricular. Trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Educación y ahora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como director del Departamento de Pox Guerrado de la Facultad de Educación de esa universidad. Muy agradecida de usted y, por supuesto, de ustedes, siempre agradecida. Mañana vamos a hablar de un tema y les invito a las mujeres políticas de todos los partidos. Permítanme decirles que al parecer hay una trampa con los cargos de la representación femenina. Entonces, mañana vamos a hablar de eso aquí, en este programa, La Cosa Como Es. Gracias, tía.